¿Prefieres las historias no convencionales? ¿Has visto películas de film noir o cine negro como Zed de Mal, El Halcón Maltés, Chinatown o en su defecto Sin City? ¿Eres fanático de Humphrey Bogart, James Cagney y Edward G. Robinson? ¿Te gusta el jazz? ¿Tienes sentido del humor? Si has respondido sí a la mayoría de las preguntas, El Hombre, una película que aspira a ser de culto, es para ti. Aparentemente la película trata sobre el asesinato de la mujer de un hombre y la correspondiente venganza de éste, pero la música, la fotografía, los diálogos y los encuadres conspiran para dar una parodia elegante de las cintas de detectives privados y criminales con un tema en común, la obsesión. Avanza el metraje. El hombre cambia de cara pero no de vestimenta. Usa camisa, corbata y sombrero. El hombre se desplaza por una urbe sombría, lluviosa. En interiores predomina el claroscuro, a la vez que una voz en off describe con lírico derrotismo estados de ánimo e historias de hombres solos o castigados por diversas circunstancias. A la ciudad y al hombre que habita en ella no le hace falta un nombre, pero éste no puede desprenderse ni del cigarrillo ni del licor. Acompañantes infaltables para todo pesimista entregado a la violencia, para todo hombre que por una mujer mata o muere. Lo bueno del hombre, los planos, la animación, la música, el desenfado sutil en varias situaciones y diálogos. Lo malo del hombre, la secuencia de tango es muy extensa, la grabación de sonido tiene fallas, el libreto pierde inventiva en algunas escenas. En resumen, el hombre es una experiencia grata, vale la pena darle una oportunidad más allá de la fecha de estreno. Y si de hombres y obsesiones se trata, cineastas no se olviden del fútbol, los videojuegos, los carros, la comida chatarra y las figuras de acción, solo por mencionar unos cuantos.